Los pájaros cantan, que el agua corren Los pájaros cantan, que el agua corren Arenitas, donde salió Arenitas, donde salió A noche cayó el agua La noche cayó el agua La destaco Eres cubano, yo soy cubano Eres jarocho, si soy jarocho ¿Qué quieres ser mi maíz? Soy maricoso ¿Qué quieres ser mi maíz? Soy maricoso Arenitas, donde salió Arenitas, donde salió A noche cayó el agua La destaco A noche cayó el agua ¡Ah, San Nicolás! ¡Feliz! 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 ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¿Cómo? Me decía don Margarito que él es la última línea de campesino, ¿no? Los hijos están en Estados Unidos y tu hija sigue en la universidad y ya, ahí se termina el dinero de trabajo. Es que lo teníamos que hacer, les explico, con alcohol, el de untar es con alcohol, pero no había. Ok. Es así. Te lo untas así. ¿Pero no es de qué, Cruz? De que hay unas plantas que no se pueden tomar, por eso se hacen untadas? Ajá, sí, unas. Sí, unas que le eché yo ahí. Ajá. También podría hacer este. ¿Qué sé yo? Esto. El vaporú. El vaporú, como ustedes saben que también el vaporú, pues, ese también sirve para los dolores musculares. Este es muy bueno para los dolores de muerte y sirve para la enfriar. Cuando tiene uno mucha gripa, se puede notar en los pulmones. ¿Qué más le ponemos? No. Sal, pimienta. Sal es el epazote. ¿Qué le pasó a este? No, le podíamos poner este epazote. ¿El epazote? ¿Por qué no? El epazote, el epazote sin... La hierba santa. El epazote, ese es muy bueno también para los dolores musculares Acítricos es limón, naranja y mandarina La pura cáscara de cual rayada Si lo quieren hacer astringente, exfoliante Pues ya nomás le echan azúcar Pero quieren hacer astringente, exfoliante, relajante Le echan venta, exfoliante No, si, o sea, pero también te ponen buena vida Pero entonces, ¿el de canela qué fue? Este es astringente Este, pero igual, ¿no? Como las recomendaciones es que los exfoliantes Los de cítricos y el de... Este... El de sábila Solamente se deben ocupar en la noche, ¿no? Y está bueno alternarnos un día, sí, un día, no Ese de zanahoria con pepino se puede usar diario, ¿no? Todas las mañanas y mejor, ¿no? Si todo el tiempo limpios, al igual que este Y el de hierbas también, ¿no? El de hierbas La sábila lo que hace es que limpia Entonces, si lo ocupas diario, te reseca la piel Porque como está limpiándose, es una limpieza profunda, ¿no? Entonces, es recomendable que solo se ocupe dos veces a la semana, si acaso Y así, porque si no se seca la piel Se los digo por experiencia ¿Cuál? También, para recorz secular de hóvrimeros, no se ha 자�rans Stell이스를 Si, co regarding la wen y gato y pek alumni Claro, como cuesta es el gato Por el nivel de hóvrimero Y más de hóvrimero Y desg NYux Y más de hóvrimero Y más de hóvrimero Y más de hóvrimero Y de aquí, ¿qué es lo que más te gusta de la comunidad? ¿Qué cosas se hacen? El carnaval, porque es la más tradición, cuando se pone máscara, cuando se disfrazan, cuando se disfrazan, cuando salen a pasear con las reinas, es más bonito y cuando hay grupos, cuando hay mucha gente. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡A esta! Hazlo así. Y límpiale con tu playera, porque ves, todas esas marcas luego salen. Oiga, aquí dicen que hay muchos carnavales, ¿no? ¿Qué es la tradición del carnaval? ¿Cómo se empieza? Con la reina. ¿De ahí? Sí. La reina y de ahí comienzan los negros. El paseo, ¿no? El paseo. Y el paseo también, Leonel. Gracias. ¡Vale adelante! ¡Apreta este! ¡Pfff! Mira, túmalo una foto a él. ¡Y ahí está! Ahí está, ahí está tomando fotos. Buenas tardes. ¡Buenas! No me persigan que estoy haciendo unas cosas. ¡Mira cómo lo pese! Un poco de vino. ¿De qué me gusta? ¿De qué me gusta? Ah, pues que está en un lugar bien bonito, que toda la gente que puede ir. Me gusta que los niños participen mucho, que jueguen, que canten, que hagan muchas cosas. Ya. Ahora vamos a meter en el arito. Con aritos de lata. A ver. Con eso. A ver. Ya que los tenemos abiertos, vamos a meter uno de estos. Y lo pintas como este. Uno de estos lo vamos a meter. ¿Ya vieron? Lo vamos a meter en el arito chiquito que les di. Ya vieron. No, porque son para las flores. Ahorita te paso. Ah, ah. Ah, ah. Ya no. Ya no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!